Esta truca se va hasta allá ¿Hasta dónde? Allá ¿Qué? De Cristalí No está fea la... No está fea pero... Pero no como la del DF No, pero está por unas partes así ¿Ve? Hay unas partes que se están así Pero lo que pasa es que Cristalí No hace mucha truca O sea no está definida hacia arriba ¿Está en la onda? ¿De aquí en la onda? ¿Es aquí en la onda? ¿No? ¿En la torre? ¿En la onda? Sí La Vida Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.